¿Qué tal queridos hermanos? Soy el padre Ernesto María Caro y quiero hoy comentar una situación que me parece preocupante en relación a este paro que está convocando este grupo de feministas para el día 9. Creo que mucha gente se deja ir en el tema sensible por este terrible acontecimiento de esta niña que acaban de asesinar. ¿Verdad? Ese es el nombre. La mataron y bueno, pudo haber sido una niña, puede haber sido un niño. Se están esclareciendo cuál es el móvil, pero ciertamente no la mataron por ser una niña. O sea, hay otras cosas detrás de todo esto. Entonces ellas se están aprovechando ahorita de esto que conmocionó realmente a toda la población con movimiento que vienen jalando ya sobre el tema de los feminicidios. Esta Brenda del Río acaba de publicar un video que me gustaría que también vieras. Te voy a dejar la liga por ahí porque me parece que se están aprovechando precisamente de esta situación donde pues hoy todo el país está muy sensible en este tema para empujar algo que tiene que ver con no solamente con los feminicidios. Según datos que tenemos, más del 88% de las muertes violentas son de hombres, no de mujeres. Entonces ciertamente está muy mal el maltrato a las mujeres, etcétera. Todo eso está muy mal, pero se están aprovechando de esto este grupo de mujeres que son las que pintarrajean nuestras iglesias, las que hacen todo este tipo de vandalismo, ¿verdad? Que es auspiciado por el gobierno, o sea, que el gobierno lo permite, lo deja hacer, no lo reprime. Y sin embargo, pues ahora no dice nada sobre este tema de parar a México por esta situación. Creo que hay situaciones mucho más graves hoy en México por la cual podríamos hacer un paro y no precisamente por el asesinato de una niña. Porque eso es, se están aprovechando el asesinato de una niña como tantas otras muertes violentas de niños, de niñas, de hombres y de mujeres. Un día sin mujeres. La Sagrada Escritura nos dice claramente que Dios creó al hombre y a la mujer, los dos. Y es necesario los dos, somos complementarios, somos parte de la creación. Las mujeres han hecho una campaña para aborrecernos. Y entonces hoy se atiende a los homosexuales, se atiende a las mujeres y a los hombres que trabajamos también para que haya dignidad en el mundo, para que tengamos verdaderamente una nación y un mundo diferente. Esos hay que sacarlos también. Yo creo que nos estamos dejando ir con esta situación que se está aprovechando de algo que ha sensibilizado grandemente o que ellos han aprovechado para empujar todavía más. Porque detrás de todo esto, o sea, ¿cuánta gente matan todos los días? Somos el país más violento de todo el mundo. No sé si hay uno más violento, pero realmente la cantidad de homicidios que hoy tenemos en nuestro país, solamente el año pasado hubieron más de 38 mil muertes violentas. Y hoy estamos haciendo todo esto porque mataron a una niña. Es terrible, es fatal. Cualquiera que haya sido el móvil por el que lo hayan, lo hayan hecho. Pero así como eso, todos los días en mi ciudad ocurren cosas iguales a esas y algunas todavía peores. Yo quisiera invitarte a que no te dejes mover, sobre todo tú que eres mujer, tú que eres una mujer católica, cristiana, que no te dejes ir por todo este sensacionalismo que genera el más medio y sobre todo en las redes. O sea, que analices claramente qué es a lo que te estás uniendo. Necesitamos ser hombre y mujer. La familia se constituye de un hombre y una mujer. No podemos tener ni un solo día sin la mujer. No son necesarias. Es verdad que se ha abusado en muchas ocasiones de esto. Y eso está muy mal. La Sagrada Escritura nos habla de la misma dignidad. Y Dios los creó varón y mujer y los hizo un solo ser. Que el hombre tiene una responsabilidad, sí, que tiene la necesidad de cuidarlo. Me gustaría que leyeras lo que dice la carta a los Efesios al final del capítulo 5, para que vieras la altísima responsabilidad que le deja al varón. El varón tiene que dar la vida por la mujer, mientras que a la mujer solamente se le pide que respete al varón. Y cómo no va a respetar una mujer a su varón que da la vida por ella. Yo quiero que no te dejes guiar por todo este tipo de cosas. He visto ya en las redes, en los Facebook, de muchos de mis amigos y amigas que han estado cambiando sus fotos de perfil. Me ha consultado gente que qué pienso sobre esto. Pues esto es lo que pienso. No a esa marcha. ¿Por qué? Porque es feminista. Porque lo único que es, es empoderarse más, para ir tomando más fuerza, para lograr lo que ellos quieren. El aborto de los niños. Si están muy preocupadas ahorita por el tema de que mataron una niña. ¿Y cuántas niñas matan en el vientre? ¿Cuántos niños matan en el vientre? ¿Cuántos de ellos son mujeres? Y las matan sus propias madres. No te dejes ir con estas tonterías. Esta gente, el pañuelo verde, lo único que quiere es echar a perder la vida de la humanidad. No te dejes ir con todo esto. Todo esto son esas campañas que vienen desde otra parte para echar a perder toda nuestra sociedad. Ten cuidado. Ora. Escucha a Dios. Lee la Sagrada Escritura. Y te darás cuenta de que todo esto es una trampa más de Satanás. Gracias por escucharme. Y ten cuidado con lo que hoy se publica dentro de las redes. Bendiciones para tu familia. Bendiciones para tu familia. Gracias por ver el video.